Rebotes duros y suaves, ¿sí? Son los errores. Los errores, como recién, errores, ¿sí? Los errores son por, bueno, varios temas, ya lo vimos, también hay una tasa de rebote, ya lo vimos, pueden pasar, y ahora vamos a hablar directamente de los rebotes, ¿sí? Hay dos tipos de rebotes, los duros y los suaves, ¿ok? Vamos así. ¿Qué son los rebotes duros y qué son los rebotes suaves? Los rebotes son errores permanentes o errores temporales, ¿sí? Nosotros estamos acá, este es nuestro correo electrónico, y nosotros le enviamos a otro correo electrónico, un rebote es que va y vuelve, ¿sí? Y bueno, eso pasa por múltiples razones, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Eso es un rebote, que nosotros, Mailinbox, está acá enviando correos como locos, con ta, 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 y muchos llegan, otros no llegan, y los que no llegan se devuelven. Eso es un rebote, nada más. Entonces, tenemos primero los rebotes duros. Un rebote duro, ¿sí? Lo vean bien, sé que lo que están en teléfono a veces les cuesta, por eso hago esto. Ahí va. Un rebote duro ocurre cuando el correo electrónico de nuestro suscriptor es rechazado permanentemente, que es lo que les dije anteriormente, no va a llegar y no va a llegar, o sea, ya está, el correo no existe, está mal escrito y esas cosas. Se acabó. Es un rebote duro, ¿sí? Entonces, si nosotros volvemos aquí y vemos la tasa de rebotes, vemos que duros, yo tengo 69. O sea, 69 correos son fake, no existen, no están expirados. Se acabó todo. Después tenemos, bueno, acá los digo, ven, pueden ser por estas razones, ¿sí? Repetidas veces se los he dicho, pero es que es muy importante, son las más conocidas, ¿sí? Así que con que sepan eso ya es mega suficiente. Y luego tenemos los rebotes suaves, ¿sí? Esto es lo último de hoy. El rebote suave ocurre cuando el correo electrónico llega a la persona, pero se recupera, como que vuelve a nosotros. Pasa por muchas cosas medias locas, en verdad, que muchos de ustedes quizá dicen, ¿qué carajo? Bueno, pasa. Hay muchas razones de lo que está acá, hay muchas razones. Y la verdad que eso nosotros no lo podemos controlar, eso ya depende del correo de la persona, ¿sí? Nosotros lo que enviamos, ya está, hasta ahí llegamos. Lo que pasa después nosotros no lo podemos controlar en el email marketing, ¿sí? Hay muchas razones por las que puedes rebotar el correo y volver, y el correo sí existía. Y esta es una, ¿sí? Parece que mucha gente tiene el correo electrónico lleno. No sé cómo lo pueden llenar, se ven a ver suscriptos en miles de cosas a la vez y nunca archivan ni eliminan nada, la verdad. No entiendo, pero los correos electrónicos de la gente se llenan, entonces rebotan. Esta es una de las razones más conocidas de los rebotes suaves, ¿sí? Es muy raro. Esto también es muy bueno, ¿sí? Quizás no lo entiendan, pero si bien, si lo entienden bien y si no, también no es tan importante. Que también los rebotes pueden ser porque la persona como que ha configurado un filtro, algo así. Y Mail Inbox detecta que tres rebotes suaves equivalen a un rebote duro. ¿Qué significa? Que supongamos que aquí está Pepe, ¿no? Y Pepe tiene, miren, aquí está Pepe, ¿no? Pepe está muy feliz de la vida. Ve a Pepe, otra vez a Pepe. Él está muy feliz por ahí. Y Pepe, bueno, nosotros le enviamos un correo a Pepe, le enviamos dos correos a Pepe, le enviamos tres correos a Pepe. Y el correo de Pepe sí existe, ¿no? Y no está lleno. No está lleno, si existe, le llegan. Pero por alguna razón los correos se devuelven, ¿no? A Mail Inbox. Muy poco pasa, ¿no? Pero pasa. Lo que dice ahí Mail Inbox es, ah, no, listo. Si hay tres rebotes suaves, listo. De ahora en más, hay rebotes duros. Y nunca más le enviamos acá porque ya sabemos que van a volver. Hasta, hasta que Pepe, supongamos que cliquea por casualidad y Mail Inbox dice, ah, no, pará. Pepe, Mail Inbox sabe porque todos tienen píxeles, ya hablamos de eso recién. Mail Inbox dice, ah, no, para, Pepe sí hizo clic. Entonces es probable que ya sí vaya a abrir los correos. Entonces Pepe como que ahora vuelve a entrar en un suscriptor normal y si se le envía el correo y se rebota y así sucesivamente. Es como que si alguien se mete como en permanente, pero después lo abre, entra a un segmento como que está todo bien, ¿sí? Básicamente es algún medio loco, ya muy avanzado y que realmente no es tan importante, pero era un tema, ¿sí? Se los quería compartir. Bueno, puede ser un rebote suave también porque tiene filtros el destinatario. Yo, por ejemplo, en mi Gmail, ¿ustedes lo ven a mi Gmail? No, es muy diferente al Gmail de todos ustedes, ¿sí? Ven acá mi Gmail. Aquí es muy raro mi Gmail, ¿lo ven? Es muy raro. No tienen, es más, aquí también yo no tengo la, no tengo acá eso de importante, urgente, promociones, social. Eso no lo tengo. Aquí tampoco lo tengo. Y tengo una cantidad de filtros impresionantes puestos que lo haces con tus configuraciones. Entonces, yo, por ejemplo, tengo filtros. Eso es lo que les digo. He configurado el Gmail de una manera extra loca, ¿sí? Y hay gente que lo hace así también. Entonces, eso también es probable de que por filtros que tengas, los correos reboten. A mí igual, yo les digo que esto es verdad porque yo tengo acá un par de correos que me llegan y desaparecen. Llegan y me desaparecen solo porque tengo filtros muy locos. Bueno, hay gente que maneja filtros, entonces... Yo la verdad no los entiendo, los filtros que tengo. Los hice siguiendo una guía. Bueno, por eso les digo. Y básicamente, esto es lo que les quise decir acá. Que a veces puede ser que existe la posibilidad de que luego se entreguen. En cambio, aquí no. Un rebote duro nunca más se va a entregar, ¿entienden? En cambio, un suave es probable que sí se vuelva a entregar a la persona. Básicamente es eso. Y eso es todo por el tema de rebotes duros y rebotes suaves.